El 13 de marzo del 2021, el amigo del actor Gonzalo Peña, Eduardo Ojeda, fue vinculado oficialmente por las autoridades mexicanas, después de haber sido acusado de arremeter íntimamente. En contra de Daniela Berril, un juez dictaminó que Ojeda, quien estaba detenido desde el día 8, permanecerá encerrado mientras lo procesan. Mientras todo esto está sucediendo, el actor Gonzalo Peña eliminó por completo sus redes sociales, pero días antes de dar a conocer la denuncia, el actor de origen español dijo en una entrevista que él quería estar lejos de los chismes y habladurías. Ahora este caso ha tomado un giro, total y completamente de carácter internacional. Gonzalo Peña, de 32 años de edad, de nacionalidad española, se dio a la fuga para no haberse afectado por las leyes mexicanas. El abogado de Daniela Becerril, a través de medios de comunicación, dio a conocer que efectivamente el actor huyó de México, por lo que ahora están solicitando la colaboración de la Interpol para encontrarlo y extraditarlo a México. Aproximadamente pasaron 10 días en los que el actor pudo escaparse a cualquier parte del mundo, por lo que él sí tuvo el tiempo de abandonar el país. Pasaron 10 días, entonces muy probablemente sea un hecho que él ya no esté en el país. El abogado que está llevando todo el caso de Daniela Berriel, también comentó que la fiscal de nombre Ángela, está haciendo la gestión para que efectivamente la Interpol los apoye. Si acaso Gonzalo planea cruzar alguna frontera. Como tú bien dices, la Interpol active una alerta roja, una ficha roja, y si él cruza alguna frontera, pues puede hacer el tiempo. Debido a que estos actos ocurrieron en Acapulco, el Código del Estado de Guerrero contempla una pena de 12 a 24 años, por lo que el litigante también aseguró que si tanto Eduardo como Gonzalo son encontrados culpables, ellos ni siquiera podrán salir bajo fianza. Vale la pena recordar que el pasado 5 de marzo, a través de su cuenta de Instagram, Daniela publicó un video donde daba a conocer públicamente que Eduardo Ojeda había arremetido íntimamente en su contra. Esto había sucedido un año atrás en Acapulco. En este material Daniela platicó que lamentablemente durante una noche, ella se despertó siendo arremetida íntimamente por Eduardo Ojeda, esto mientras Gonzalo Peña estaba en la misma habitación, viendo todo desde otra cama. A pesar de que el actor se encontraba presente, él no hizo nada para ayudarla o defenderla. Una vez que subí el video, a los dos días fueron que detuvieron a Eduardo. A partir de la denuncia, Gonzalo Peña no ha hecho ni una sola aparición pública, únicamente se sabe que él está siendo investigado. A través de su video, Daniela comentó que acudió con las autoridades mexicanas desde ese lamentable día que ocurrieron los hechos, denunciando a los implicados. Que no confías en nadie, o sea, realmente no confiaba yo en las autoridades, no confiaba en nadie. Para ese momento las autoridades le dijeron que tenía que ser paciente, debido a que aquí en México estaba empezando el aislamiento. Por el tema del padecimiento mundial, muchas instancias iban a cerrar, por lo que su caso se atrasaría mucho. Debido a que pasó mucho, mucho tiempo, Gonzalo seguía contactándola, le mandaba mensajes a ella y a su hermana. Hoy en día, Daniela aún no sabe qué es lo que estaba esperando Gonzalo o para qué quería contactarla. Esto le generaba mucha incertidumbre y tristeza. Fue un año difícil, fue un año donde pues obviamente no pude trabajar, no me sentía emocionalmente para yo estar trabajando. El actor Gonzalo Peña ya ha sido acusado como implicado y actualmente ya tiene una orden de encierro. Antes de escaparse de México, él borró toda su huella digital, cerró su cuenta de Instagram, para poder evitar los señalamientos y críticas públicas. Sin embargo, se dio a conocer la última entrevista que hizo el actor. Antes de destaparse todo este escándalo, parece ser que Gonzalo ya lo veía venir. Él se mostró muy nervioso y enfatizó que algo que no le gusta de ser actor son los chismes y la fama. Asegurando que él se considera como una persona atípica, que prefiere siempre estar con un bajo perfil. Aún no se sabe la ubicación del actor Gonzalo Peña, por lo que este caso continúa definitivamente en investigación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.